Mi hermano, que a mí me se vuelvo, le voy a tener tu fe, pero dice que no, que en este día hermano, que a mí me se vuelvo, le voy a tener tu fe. Fue como un puente, tendido hacia el cielo, amor con cenduero, muy estrecho hielo, al final de muerte, no se espera el cordero, si cruce hacia el puente, eso es tener fe. La fe es una fuerza que fue en la vida, se llama de ahora y ayuda a creer. Mi hermano dice Cristo, en este día hermano, que a mí me se vuelvo, le voy a tener tu fe, si tuviera fe, como un gran de modaza, así lo dijo el Señor. Música 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 Música